Continuamos en La Venganza, será terrible. Estamos en la matiné del jueves, en el Caras y Caretas de Buenos Aires. Mañana también habrá matiné a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330. Y el sábado estaremos en Rosario, atención, en el Teatro Broadway. Y las entradas están en Tu Ticket. Tenemos hoy nuevos datos sobre ángeles. Atención, ya hablamos muchas veces sobre la burocracia angélica entre los hebreos y después en el Nuevo Testamento, especialmente. Hoy contaremos un poco lo que ocurre con los ángeles en otras religiones. Bueno, muchas religiones no admitieron a los ángeles. Los chinos, los sesitas, los antiguos fenicios, los ruidas, quise decir los ruidas, los egipcios no tuvieron ángeles, ¿no? Entendiendo a los ángeles como emisarios de Dios, como intermediarios entre Dios y el hombre, o comunicadores de las órdenes divinas. Los griegos, por ejemplo, tenían demasiados dioses mayores y menores como para andar necesitando ángeles en ese panteón tan ingente. Muchas divinidades de poca monta desempeñaban las comisiones de Zeus. Y la principal de esas divinidades era Hermes, un dios bastante importante, era de los doce principales, y sin embargo era mandadero. Era un nortiva, nada más. Los ángeles del cristianismo y los ángeles hebreos estaban en perpetuo contacto con las órdenes y con las indicaciones de Dios. Sin embargo, había entre los griegos el ángel de la guarda, cuya doctrina fue puesta en verso por Hesíodo. Dice Voltaire que según pensaba Hesíodo, cada hombre tenía su propio ángel bueno o malo. Después esto fue copiado por ciertas tradiciones cristianas y por los dibujantes de historietas. Bien, cada uno tenía una especie de protección particular delegada por la autoridad celestial más importante. Los persas, ya sacando el ángel de la guarda, los persas conocieron 31 ángeles, ni uno más ni uno menos. El primero de ellos, el superior, se llama Baham, y está a cargo de la inspección de todos los animales, excepto el hombre, sobre el que Dios se reserva la jurisdicción inmediata. El segundo de los ángeles persas se llama Devadur, el tercero Kur, que es el ángel del sol. El cuarto se llama Ma, y preside la luna. Cada ángel tenía su distrito. Dicen que en Babilonia, no lejos de Persia, se admitió por primera vez la existencia de seres celestes de cuerpo etéreo, ejecutores de las órdenes de Dios. Es decir, que ellos tuvieron la primicia en cuanto a los ángeles. Y así tomaron los hebreos esa creencia. Hasta la época del cautiverio en Babilonia, que sucedió mil años después de Moisés, los judíos no supieron los nombres de Gabriel, Rafael y Uriel, entre otros. Pero vamos a ver qué pasaba en la India, mi querido Cocosili. Los brahmanes dicen que tienen escrita su primera ley sagrada hace unos 5.000 años. Es decir, hace mucho, ¿no? En los boliches andan los brahmanes y dicen, nosotros tenemos escrita la ley divina hace 5.000 años. Para un brahman no es nada eso. Por eso, ¿no? 5.000 años recién. Y ese libro es el Shasta, que se conoció unos 1.500 años antes que la segunda ley, que fueron los Vedas, ¿no? Significa palabra de Dios. El Shasta contiene 5 capítulos, ¿no? El primer capítulo se ocupa de Dios y sus atributos. Segundo, creación de los ángeles. Tercero, caída de los ángeles. Cuarto, castigo de los ángeles. Quinto, perdón. Perdón de los ángeles. No, le estoy pidiendo perdón. Sí, no me pasó nada. Y después viene la creación del hombre. Vale la pena ver qué pasó con los ángeles de la India. En el primer capítulo del Shasta, se cuenta que Dios, que lo creó todo, era una esfera perfecta, sin principio ni fin. Algo así como la esfera de Pascal. Una esfera cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. Era la definición del universo de Pascal. Se indicaba en la India que nadie debía intentar descubrir la esencia y la naturaleza del creador, puesto que esa empresa era criminal y debía ser castigada. Me parece que se me... No, está bien. No, no, no. Yo creí que hablaban de una empresa que era criminal y debía ser castigada. Y ya estaba de acuerdo. El hombre solo debía satisfacerse contemplando las obras de Dios y no pensando a ver cuál era su naturaleza, etc. Dice Voltaire, a quien hemos saqueado ahora, que esta opinión no parece muy buena para el que está interesado en la ciencia, en la filosofía o el álgebra. El segundo capítulo de Shasta cuenta que el Eterno, absorto en la contemplación de su propia existencia, resolvió comunicar su grandeza a seres capaces de participar de su buenaventura y de su servicio. Y creó entonces, ya que no había ninguno ahí, creó a estos seres con parte de su esencia, capaces de perfección, pero también de imperfección. Los primeros creados no eran precisamente ángeles, sino Birma, Vishnu y Siva, que eran dioses. En realidad el primer ángel fue Mothathor. Lindo nombre, ¿eh? Ese sí es el primer ángel de los hindúes. Y luego aparecieron los otros. Parece que la divinidad dividió el ejército de los ángeles en muchos bandos, le puso a cada uno un jefe, y estos ángeles adoraron al Creador, se alineaban alrededor del trono, los saludaban, iban todos a la grada, al lugar que le habían asignado, en una especie de gallinero, ¿no? Que había ahí, gallinero en el sentido teatral. Cuenta Voltaire que estos ángeles cantaban. Naturalmente cantaban bien. Claro. Bueno, sería que siendo ángeles cantasen mal, encima. También cantaban que Dios se emocionaba con estos coros y le pedía, por favor, qué sé yo, coplas del valle. Oh, cosas más bien corales le pedían. Sí, sí. No le pedía el taita del arrabal, pero sí clavel del aire. Claro. A ver, dice, clavel del aire, decía Dios. No sé cómo es Dios emocionado, ¿no? Porque dice Dios emocionado. Y es peligroso, ¿no? Sí. Bueno, desde la creación del Ejército Celeste, el regocijo y la armonía duró un millón de años. ¡Oh, fenómeno! Es mucho durar, ¿eh? Y hubiera durado mucho más. Hubiera durado, es muy difícil de decir, hubiera durado hasta la consumación de los tiempos. Si la envidia no se hubiera apoderado de Mofazor y de otros jefes de los bandos angélicos. Veo cómo son las cosas, ¿no? Estábamos fenómeno durante un millón de años, tiene que venir este Mofazor de puro envidioso. Vamos a ver lo que hizo. Entre los envidiosos estaba Rabón, que es una especie de personaje cordobés sin cola. Y era el ángel que venía, primero en dignidad, después de Mofazor. Venía Mofazor, después Rabón. Y dicen que este muchacho rechazó el poder de la perfección y decidió ser imperfecto, como un artista romántico. Bueno, Rabón y sus ángeles desobedecieron, se negaron a someterse a los asociados divinos, que eran los tres primeros dioses no ángeles, ¿no? Vishnu, Siva, todo esos tipos. Estos ángeles sediciosos fueron multitud. Se alejaron del trono del Creador. Y entonces, la tristeza se apoderó de los ángeles fieles. Y por primera vez, se conoció el dolor en el cielo. Y el primer dolor fue el que causan la ingratitud y la traición. Ese es el primer dolor. Lo voy a decir de nuevo. El primer dolor que se conoció fue el que causan la ingratitud y la traición. La divinidad comisionó entonces a Vishnu y a Siva para instar a los rebeldes a que cumplieran con sus deberes. Pero, decididos a liberarse del cielo, los tipos dijeron que no, no, no. Entonces, lo enviaron a Siva para que los atacara y para que los precipitara hasta el sitio de las tinieblas, a un lugar llamado Ondera, pero sin H. y los precipitara por otro millón de años. Y Siva, que también es una divinidad, pero menor, menor que el Creador, pero de las grandes, consiguió su cometido. Pasaron mil años nada más. Nada. Nada. Vishnu, Birma, Siva solicitaron a Dios que tuviera clemencia con los ángeles que estaban ahí en el hondero. ¡Oh! Y entonces Dios los lanzó al mundo al mundo actual, el mundo este que conocemos. Aquí, donde está sentada esta gente. Donde los ángeles penitentes sufrieron y sufren aún. Sufren aún, pero en un lugar supuestamente mejor. Mejor que el infierno. Y ahí andan, reencarnando de vida en vida, los ángeles, a los altos, ¿no? En una de las últimas, porque hay toda una serie de reencarnaciones. Primero sos esto, después lo otro, después te toca. Una de las últimas reencarnaciones pautadas para los ángeles estos, que fueron rescatados del infierno y ahora están castigados aquí. Una de las últimas es en vaca. Y dice Voltaire que esa es una de las razones por las cuales las vacas fueron sagradas en la India. En el ganado bovino se alojan nada menos que las almas de los ángeles sediciosos. Esto lo dice Voltaire, que siempre anda con ganas de jorobar. Otras tradiciones dicen que últimamente, hace muy poco, se han convertido otra vez en hombres los ángeles, pero hombres que no saben su procedencia. Así que a lo mejor hay en la sala hombres que han sido vaca y ángel sucesivamente. Y no tienen idea de eso. Y no tienen idea de eso y andan ahí cacareando. Anda, sí. Mugiendo. Mugiendo. Hombres que no saben de dónde vienen, como todos nosotros. Gente que no sabemos de dónde venimos. Bueno, ahora sí sabemos. Somos encarnación de ángeles sediciosos. Ya me estaba pareciendo que alguna gente que yo conozco tiene algo de sedición y algo de angélico. Y eso es todo lo que tengo que decir a este respecto. ¿A quién dedicar esto? Yo supongo que a todos los amigos hinduistas que hay en este recinto. A los ángeles que no se revelaron. Y a los que se revelaron también. Sobre todo porque cantaban bien. Claro. A nosotros nos gustan los coros que suenan lindos. ¿Ha venido Javier Senner esta noche? Me había prometido Javier Senner, que es director de coros y un director bueno, venir y yo había armado toda esta charla para saludarlo a él y después el tipo no vino. Bueno, este programa es siempre así. Bueno, hemos ido a la discoteca y ahí estaba La muerte del ángel. Un tema de Astor Piazola en la versión del autor. Bueno, me gustó esto. Sí. Estaba pensando en esto de la reencarnación. Algún día vamos a volver a hablar de la reencarnación. Siempre me preocupó el intervalo. El intervalo. Entre... Entre que vos te morís y reencarnás de nuevo en otro tipo o en la vaca o en lo que sea. O sea, ¿dónde estás ese rato? En el limbo, como dicen. No, sí. Un lugar así. El limbo no existe en la tradición. No. En ninguna tradición en realidad. Bueno, para mí hay como una especie de bar donde hay gestores. Está muy bien. Vos estás ahí esperando y viene un tipo y se lo atendieron ya. Claro. ¿Viste como cuando vas a verificar? Sí. Que siempre hay algunos que están parados por ahí. Pero uno puede gestionar su reencarnación eligiendo qué. Sí, claro, más o menos. Lo que tiene. De lo que hay, de lo que quedó. ¿Ya te asignaron, flaco? No, mira, no tengo nada y quería hablar con vos porque me dijeron que vos me podés poner en algo más o menos. Yo mosquito, esas cosas no quiero. No, claro. No quiero. Ahora viene... Si no vuelvo a reencarnar enseguida, el mosquito dura nada. Le sobra carne para mosquitos. Sí, sí. Sí. Unos cuantos mosquitos. Y no sé, no sé. Esta temporada viene muy de mosquitos, ¿eh? Y bueno, pero vos que estás en el paño... Hoy voy a... 27 mosquitos tengo. Pero vos estás en el paño, me podés dar una mano y en algo un poquito mejor, ¿viste? ¿Y un mono? Un mono no está más... Es lo único que te queda. No está tan lejos General Rodríguez de Lujá. Es verdad. Escuchamos la muerte del ángel por Astor Piazzon.